Ya hace unos cuantos años de la serie de los narcos Luna y goma en verano y se creen que son barcos Están puteando, se la dan de Pablo No me la dan, ninguno son capos Ya hace unos cuantos años de la serie de los narcos Luna y goma en verano y se creen que son barcos Están puteando, se la dan de Pablo No me la dan, ninguno son capos Se la quieren pegar, pero no me la dan La película de Iván Guzmán, la película de Iván Guzmán Te casan como boba, con tu vecina loba Y van vestido de lobo, pero son cabrocita arroba Se la quieren pegar, pero no me la dan La película de Iván Guzmán, la película de Iván Guzmán Te casan como boba, con tu vecina loba Y van vestido de lobo, pero son cabrocita arroba Hablamos claro, pistolas y rifles, pero yo no disparo Paquetes que llegan por aire, por tierra y transportes son caros Palos tras palos, ni buenos ni malos Cada uno se busca lo suyo Cada uno se trae su hermano, no, 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 no Un poco barrabillo en la hacienda La gente joven que atiende en la tienda Los que se compran un coche de lujo Otros que se lo gastan en prenda Como quiera que lo mire tu dinero Yo lo envía, seguro que lo quiero Los que están gastando millones Y los que están empezando de cero Se la quieren pegar, pero no me la dan La película de Iván Guzmán La película de Iván Guzmán Te casan como boba, con tu vecina loba Y van vestido de lobo, pero son cabrocita arroba Se la quieren pegar, pero no me la dan La película de Iván Guzmán La película de Iván Guzmán Te casan como boba, con tu vecina loba Y van vestido de lobo, pero son cabrocita arroba Porque vale un hecho más que mil palabras Dile a Kay, que cuando vuelva tomaremos tequila y bailaremos No miento, he llorado, pero es de hombre Y ahora va la mía Traigo gente almada y les prometo que el general siempre estará de vuelta El Chapo Pablo Cobarra, vio en la hacienda La gente joven que atiende en la tienda Los que se compran un coche de lujo Otros que se lo gastan en prenda Como quiera que lo mire tu dinero Yo lo envío y seguro que lo quiero Los que están gastando millones Y los que están empezando de cero Se la quieren pegar Pero no me la van La película de Iván Guzmán La película de Iván Guzmán Te casan como goba Con tu vecino aloba Y van vestido de lobo Pero son cabrocitas robas Y van vestido de lobo